Contame que se siente volver a estar en un auto de carreras. La verdad que muy feliz, el último tiempo la espera se hizo sentir, las ganas cada vez eran más, la ansiedad, pero bueno, ya aunque sea con unas vueltas dentro del auto, es como que uno, ya estoy más tranquilo, volví a sentir esa sensación y estoy previo a una carrera tan importante, así que disfrutándolo. No me había subido más, si bien me había subido en el taller, no es lo mismo que sentirlo en marcha, sentir la adrenalina de salir a pista nuevamente. Desde ese 2 de abril no había salido nunca más, íbamos a hacer una prueba, no la pudimos hacer, así que vinimos directo y realmente contento, me sentí bien, si bien la exigencia hasta ahora fue mínima porque fue solo en el circuito 7, pero me sentí bárbaro y muy contento de poder estar nuevamente arriba de un auto. Es una carrera que para la exigencia física, después de lo que sucedió, va a ser importante como para poder medirte. Sí, creo estar completamente bien para bancarme una o dos horas de competencia. Son siete finales prácticamente en una, ahí vamos a saber realmente cómo estamos. Entrené como nunca y bueno, creo estar físicamente preparado junto a mi profesor Marcelo Casabat de una manera muy buena como para bancarme la exigencia de esta carrera. Mi idea es dar cuatro o cinco vueltitas seguidas por lo menos, más que poner a punto el auto para girar yo y ver cómo me siento y de ahí tener un parámetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!